toda la carne al asadero viene de mando que fue pero y por qué vas a demandar y la culpa de yelida por estar poniendo las notas de voz pecaminosa y ofensiva y tú vas a tener que atestiguar amenazante sí por la de jay sammy es que esas notas ustedes escucharon que era su voz y que él abiertamente decía que él tenía unos vídeos ahí y que él pero tú la difundiste y todo el mundo mi amor gracias a la subiendo a la página porque la copió de aquí uno como comunicador y como mujer no puede apoyar ese tipo de cosas ese tipo de atropellos y una mujer era un factídico viernes primero de septiembre a eso de las 4 y 50 de la tarde cuando pusimos los dueños del circo una mardita nota de voz de jay sammy diciendo que iba a filtrar unos vídeos creemos que sexuales de su expareja jen quesada a eso de las 8 y 50 de la noche viene jen quesada y amenaza con la siguiente publicación eso no es una publicación es un listín mi amor un resumen que ella dice que va a demandar al carebatas de conocimiento público que he sido víctima de ataques calumnias y amenazas por parte de mi expareja lo cual ha afectado mi familia y mi dignidad como mujer por tal razón tomé la decisión de apoderar el buffet de abogado rosario mejía para que actúe en consecuencia gracias a todas las personas que me han brindado su apoyo y amor que se sienten indignada por los atropellos recurrentes sin justificación de los cuales he sido víctima en resumidas cuentas mi amor ella va a demandar a ella y sammy bueno sammy que se prepare porque eso está bien delicado aquí desde el día de ayer me puse en contacto con mi abogado el caso es que no tengo que estar publicando nada porque ya eso está en manos de mi abogado y ya él se encargará de llevar el debido proceso buenas noches mucha gente pensaba que era parte de un circo de un sonido porque jay no se había pronunciado ni había dicho nada con relación a los abusos que supuestamente ya recibía de sammy ya con esto queda establecido y claro de que ciertamente sammy abusaba de ella abusaba de ella por tal razón ella va a proceder a demandar porque de lo contrario no hiciera nada ahí está la prueba de que es cierto y que los audios también mi vida entonces para que el público que está en sintonía del programa el día de hoy mi vida escuche escuche porque nuestra amiga jayn quesada la reina del photoshop va a demandar mi amor al carebatata al dj ñame por atropello dígame mi amor los audios quiero que yo tengo un millón de mierda de aquí y la vida de ella lo que no sabe toda la cosa que ella es y ella sabe de alguno pero ella no sabe de todo hoy que no es muy así y yo también falto por hablar de qué tipo de vídeos está hablando vídeo de ella abusando de él vídeos de la abusando de abusando no quiere decir algo sexual quizá una galletica un metro de la máxima mira la semana pasada mi amor el viernes específicamente yo comenté y dije que según escuchando el audio mi vida no es vídeo dije que ellos tienen si no es vídeo quizás que a él le han mandado de ella haciendo algo yo creo que vídeo de ella haciendo cosas sexuales exactamente es un vídeo que ella enamorada seguro le mandaba a él puede ser supuestamente porque no podemos olvidar todo esto ya vienes para vivir a los sin photoshop me parece me parece un golpe bajo hemos hecho hemos cometido es el albero mandado sin cara como yo así